Saludos a todos, como viene siendo habitual en los vídeos que tratan sobre el mundo de los videojuegos de Dragon Ball, lo narró de ello, La Sombra, el mismo que se encarga de la edición de todos los vídeos y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos de Dragon Ball. Lo aviso para que nadie se extrañe por si nota un cambio en la voz. Bien, una vez dicho esto, vamos directos al grano. Como muchos sabréis, hoy se ha celebrado el Dragon Ball FighterZ Show y tal y como Bandai Namco avisó, ha habido un par de anuncios interesantes. Antes de meternos a hablar sobre dichos anuncios, aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo de hace unos meses en el que hablamos sobre los posibles personajes que podrían llegar al tercer Fighter's Pass. Ahora sí, vamos con las noticias. Empezamos hablando de algo que le interesará a los más aficionados al modo online, el parche de balanceo de personajes. En el futuro harán algunos cambios respecto a los ataques de asistencia de algunos personajes basándose en los que están siendo menos usados para equilibrarlos con las asistencias más seleccionadas por los jugadores. También se ha hablado de que están empezando a estudiar los enfrentamientos online y los jugadores que se desconectan expresamente cuando están a punto de perder para que no les cuente como una derrota. Una práctica muy rastrera que lleva instaurada desde los inicios de los juegos online. Me alegra saber que se llevarán algún tipo de castigo, aunque seguramente no sea muy severo, pero que al menos no dejen sin la victoria a la persona que se lo ha ganado. También se ha hecho mucho hincapié en el futuro de los torneos de Fighters. Si os interesa esta información os dejo en la descripción el enlace al vídeo y al directo para que tengáis toda la información disponible. Y por último, tal y como podíamos prever, nos han brindado un nuevo tráiler que revela al siguiente luchador descargable, que es ni más ni menos que el Maestro Roshi, en su versión del Torneo del Poder. El tráiler lo estaréis viendo en pantalla, pero si queréis verlo con sonido y en mejor calidad os dejo el link a la descripción. La fecha de lanzamiento de Roshi está estipulada para este septiembre, aún sin un día en concreto. Aunque cabe destacar que normalmente los DLC Fighters han salido a finales de mes. Veremos si con Roshi pasa lo mismo. Y eso es todo por el momento. Déjanos en los comentarios cualquier opinión que tengas acerca del tema y, si te ha gustado el vídeo, Mosco te invito a que le des un pulgar arriba como él. Si no estás suscrito, choca tu puño con el de Bellito para mucho más contenido de Dragon Ball. Aquí te dejo un vídeo sobre predicciones de los próximos personajes y aquí un vídeo que te podría interesar. Sin más, hasta la próxima.